Estudiantes del Campus Siglo XXI de la Universidad Autónoma de Zacatecas denunciaron que han tenido problemas por el tráfico que se genera en el acceso a este centro educativo, ya que durante las mañanas es mucha la afluencia vehicular que se genera. En las mañanas se congestiona mucho porque es el único paso de vialidad. Entonces venimos de todos lados y es como que el circuito en el que más se llena. Por eso hay congestión de maestros, los papás que traen a sus hijos, el transporte público. Y pues eso es lo que pasa, por eso se llena tanto. Por otra parte, también señalaron que persiste el problema de las unidades de transporte público que no respetan las paradas establecidas y dejan expuestos a los estudiantes en puntos sin iluminación y zonas peligrosas. Sí es cierto que en las mañanas está súper oscuro en la parada, por ejemplo, yo vengo de Fresnillo y mi parada es en el TEC, entonces ahí pues casi siempre está súper oscuro, pero pues lo que intentamos es no ir solo, entonces estar como acompañados y así. Es por esto que propusieron extender la ruta que atienden los camiones del Cebuaz, ya que consideran que es una buena alternativa para estudiantes que viven en las colonias más apartadas y requieren tomar más de un camión para llegar a la escuela. O sea, sí hay otras rutas, pero muchas veces ya vienen llenas, entonces se pasan porque ya no hay cupo y pues sí sería como una buena opción que los Cebuaz tengan más transporte para que nos alcance a todos. Para Sistema Informativo CISART, Jorge Torres.